Bueno, estuvimos con Diego Martínez, Diego Julio Martínez, quien tuvo la amabilidad de pautar una reunión con nosotros aquí en el municipio. Así que finalizada la conferencia que dio en la biblioteca Tristán Lobos, vino al despacho municipal y conversamos sobre la problemática, nosotros le manifestamos cuál es la intención desde este municipio, que queremos agotar todas las instancias para que realmente tengamos la posibilidad de tener un jardín maternal en salto. El edificio del jardín maternal es construido con fondos de nación por cedidos al municipio, entonces es de la potestad del municipio en este momento y ya nuestro intendente hizo la manifestación por escrito a la inspectora jefe distrital, la señora Estelil Ventos, que es intención ceder el edificio y el terreno a Dirección General de Escuelas. Sí, con previo tratamiento en el Honorable Consejo Deliberante, porque es potestad en lo honorable decidir si lo otorga o no. Pero bueno, nosotros pautamos una reunión conjunta de trabajo con el Ministro, con Gabriel Sanchezini, para hacer acuerdos y buscar estrategias y qué posibilidades habría en caso de que ellos consideren por cuestiones de presupuesto que no están dadas las condiciones para abrir el jardín maternal. Pero desde este municipio la intención es agotar todas las instancias por el proyecto inicial que es un jardín maternal para la Ciudad de Salto. Sí, más que nada lo que planteaba es que, por lo que digo, es obligatorio o no, o sea, como el jardín maternal no es obligatorio, no estaba dentro de las prioridades de ello. Pero bueno, lo que logramos es concertar una reunión, que tenemos que reunirnos con el Intendente, todo y cuando nos podemos reunir, y para tratarlo puntualmente es el distrito. O sea, tiene esta misma realidad en varios distritos. O sea, que va a tratar de tratarlo distrito por distrito, a ver cómo podemos consensuar, más que nada. Bueno, muy bien, esperamos que se pueda solucionar, porque bueno, también estaba la posibilidad de que no se abriera porque no existe la figura, ¿no? En realidad la figura no existe creada en dirección de escuelas. Nosotros iniciaríamos, se iniciaría el proyecto. Ellos no son las prioridades de dirección general de escuelas, no tienen presupuesto para eso, pero visto esta realidad, que son 16 jardines en la provincia de Buenos Aires, en las mismas condiciones, bueno, nos proponen sentarnos y en esa mesa conjunta ver si podemos darle una solución al conflicto.